¡Hola! Bienvenidos a Pan Comido, un espacio donde demostraremos que podemos llenar el estómago de forma fácil, deliciosa y divertida. Para ello solo necesitaréis hambre, una cocina, ganas de bordarlo, buena compañía para comer y, cómo no, seguir los consejos de Pan Comido. ¡Empezamos ya! Así que, cuchillos afilados, fuego en los hornillos y a cocinar. En el menú de hoy, nuestro amigo Xavier Ayue, el cocinero fiel, nos recibe con un aperitivo de pan con sobrasada y mozarella. De segundo, un poco de pescado, merluza al horno. Y de postre, como fin de fiesta, un clásico, la tarta tatí. ¡Ahora que seguro que ya tenéis la boca hecha agua, comenzamos! Como os decía, hoy vamos a empezar a lo grande, con un aperitivo que entra por los ojos, cargado de queso fundido, que seguro que es una de vuestras debilidades, y relleno de sobrasada. Sin duda, una entrada a la mesa contundente. Así que ya sabéis, este plato hay que merecérselo. Pero hoy, como es nuestro primer día, queremos empezar con un homenaje. Xavier nos prepara una hogaza entera, pero lógicamente podéis prepararlo en una rebanada de pan a modo de tosta, si no sois muchos. Sobrasada, balear y mozarella italiana, para un entrante apetitoso, con aires mediterráneos. ¡Cuando quieras, cocinero fiel! Vamos a ello. Como veis, empezamos picando un ramillete de perejil que ponemos en un bol grande. Además, vamos a añadir cuatro dientes de ajo bien picados o triturados. Un pellizco de orégano. Sal. Pimienta. Y un buen chorro de aceite de oliva. Lo removemos bien. Y ahora vamos a cortar el pan. Vamos a hacer cortes, como si hiciéramos rebanadas, de algo más de un centímetro, pero sin llegar al final del pan. Después lo giramos y vamos a hacer cortes perpendiculares, de manera que nos queden cubos como de un centímetro y medio por cada lado. Lo abrimos bien. Y en las ranuras tenemos que ir añadiendo la vinagreta. Vamos ahora con la sobrasada. Cortamos un par de rodajas. Y vamos haciendo trocitos y añadiendolos por las ranuras, de manera que quede distribuida por todo el pan. Y finalmente vamos a añadir mozzarella rallada, que ponemos encima y vamos abriendo el pan para que vaya cayendo en las ranuras y también nos quede distribuido por todo el pan. Ya tenemos esta bomba y ahora la metemos en el horno a gratinar hasta que se tueste bien el queso. Ir mirando. Probablemente necesitéis menos de 5 minutos. Y aquí está este súper aperitivo, que sin duda es para compartir. ¿Qué os ha parecido? Seguro que a los más pequeños de la casa les encanta. Y además, os habrá quitado muy poco tiempo. Nos vamos ahora al plato principal de nuestro menú de esta semana. Para lo cual necesitaremos mirar al mar y hacerle justicia a una de sus reinas, la merluza. Un ingrediente delicado, de sabor suave y exquisito, que si lo tratamos bien, nos lo sabrá agradecer. Merluza, ajos confitados, patatas con romero y tomillo. ¿Qué? ¿A qué ya tenéis ganas? Pues vamos allá con nuestra merluza al horno. Bueno, esta es de las fáciles. Lo primero que hacemos es precalentar el horno a bastante temperatura, con calor arriba y abajo. Y ahora vamos a poner unos ajos con una guindilla a confitar en aceite de oliva. Picamos los ajos. Después la guindilla. Y lo ponemos en una sartén pequeña y alta, o en un cazo. Lo cubrimos bien de aceite y lo dejamos a fuego lento hasta que el ajo esté tierno. Mientras vamos a preparar las patatas. Las vamos a cortar en rodajas gruesas, de un centímetro aproximadamente, aunque debéis tener en cuenta que, cuanto más finas las cortéis, antes estarán listas. Las ponemos en un recipiente para horno, de paredes altas, dado que nos interesa casi cubrir la patata de líquido. Añadimos unos dientes de ajo machacados, ramita de romero, ramita de tomillo. Salpimentamos. Un buen chorro de aceite. Y una copa de vino blanco. Ya os digo que tenéis que añadir bastante líquido. Si no, las patatas se harán, pero tardarán muchísimo más. Yo las tuve algo más de media hora. Y ahora vamos con los lomos de merluza. Primero ponemos la piel hacia abajo y salpimentamos. Les damos la vuelta para que la piel quede hacia arriba y ahora los cubrimos con el ajo confitado. Hemos bajado el horno a unos 200 grados y lo hemos dejado solo con calor abajo. Metemos los lomos de merluza al horno y yo primero lo puse 8 minutos, pero al final lo dejé 4 minutos más. Dependerá del tamaño de los lomos de merluza. Y esto ya está. Espero que os haya gustado. Un abrazo. Hasta luego. Como seguro que ahora os apetece algo dulce, vamos con un postre con historia. La tarta Tati. Hay muchas versiones sobre su origen. La que más nos gusta es la de que nace por un despiste de una de las hermanas Tati, que regentaban un hotel en Francia. Un día, mientras caramelizaba unas manzanas, se le pasaron un poco y las cubrió con una masa para que no se vieran. En aquellos tiempos no había hornos como los que conocemos ahora, por lo que las tartas se solían hacer invertidas. Como la que veremos hoy. ¿Qué es una tarta invertida? Pues, en la que la masa se cocina por encima del resto de los ingredientes, no por debajo, a modo de base. Se calentaban al fuego y se le ponía una tapa metálica para que acumulara el calor. A veces, en las cocinas antiguas, se ponían unas brasas sobre esa tapa para igualar la cocción. Seguro que ahora veis con otros ojos la tarta Tati. Así que, nos ponemos a ello. Lo primero que hacemos es preparar la masa. Para ello, tenemos mantequilla a temperatura ambiente. La trabajamos un poco para que coja calor y sea más maleable. Añadimos la harina y un pellizco de sal. Y ahora se trata de conseguir una mezcla arenosa y homogénea. Y en ese momento añadimos agua suficiente para compactar la masa. Nada, un chorrito. Presionamos bien para formar una bola. La envolvemos en papel film. Y la vamos a dejar en la nevera unos 40 minutos. Mientras, en una olla alta que después podamos meter en el horno, ponemos el resto de la mantequilla. Hemos usado 75 gramos al principio y ahora usamos 50. La ponemos al fuego hasta que se derrita. Y añadimos el azúcar. Podéis poner azúcar normal. Yo para darle un toque original pongo azúcar moreno. Y esto lo dejamos un par de minutos a fuego muy lento. Ahora vamos a pelar y cortar las manzanas en gajos. De estas manzanas, que son más o menos grandes, vamos a sacar 8 gajos de cada una. Y aquí va. Pongo el poco más. Pero ya está. Gracias por ver el video. Y ahora los vamos a disponer en espiral sobre el azúcar disuelto en la mantequilla. Volvemos a encender el fuego y lo dejamos unos 20 minutos también a fuego lento. La masa ya lleva 40 minutos en la nevera y ahora la vamos a extender teniendo en cuenta la superficie que tienen que cubrir, es decir, las manzanas. Se trata de no tirar masa, con lo cual el grosor dependerá del tamaño de la olla. Os podéis ayudar de la tapa que os da la medida. ¡Suscríbete al canal! Bien, la manzana lleva ahí 20 minutos. La cubrimos con la masa, presionando levemente. Y la metemos en el horno. Está precalentado a 200 grados con calor arriba y abajo y ahora lo vamos a bajar a 180, dejando solo calor abajo. Y esto lo vamos a dejar otros 40 minutos. Los últimos 5 minutos podemos poner calor arriba también para que se dore un poco. Y pasado ese tiempo vamos a desmoldar. Si dejamos enfriar es probable que la manzana se pegue a la olla, con lo cual hay que desmoldar con cuidado y en caliente. Y esto ya está. Bueno, espero que os haya gustado. Un abrazo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! Veis cómo sabe. Necesitaremos una cucharada de tomillo, una de sésamo, un poco de pan fresco y una tacita de aceite de oliva virgen extra. Aseguraos de que sea bueno porque es para comer en crudo. Mezclamos en un recipiente el tomillo y el sésamo. Cogemos un trozo de pan, lo empapamos en aceite y lo mojamos en nuestra mezcla. Ya está listo para comer. ¿A que está rico? Ya os dije que era una micro receta y mágica. Nos vemos pronto en Pan Comido. Venid con hambre.